Capitanía del puerto de Veracruz confirmó la presencia en aguas veracruzanas del buque caballo maya perteneciente a la flotilla de Oceanografía. El navío salió sin documentos de la sonda de Campeche y llegó a Veracruz el pasado 9 de agosto. Esta embarcación, si bien es cierto que llegó sin documentos, pero fue totalmente identificada por la propia Capitanía de Puerto a través del centro de control de tráfico marítimo que tenemos en el puerto. A pesar de que ya pasó más de una semana de que el buque caballo maya atracó en aguas veracruzanas al momento, no ha ingresado al puerto de Veracruz. De acuerdo con el reporte de la Capitanía de Puerto, están a la espera de concluir una cotización para los trabajos de reparación que busca este navío. Se encuentran en cotizaciones de reparaciones de casco y maquinaria y en su momento ya se solicitarán lo conducente. Aunque la embarcación pertenece a la flotilla que fue incautada por la Federación, debido al foro de millonario cometido a Banamex, autoridades portuarias de Veracruz aclararon que el navío no está retenido. Sin embargo, el juez segundo de distrito en Campeche ya requirió información sobre el barco. Información relacionada si el barco se encontraba en este puerto. La autoridad que represento contestó afirmativamente. No teníamos conocimiento hasta que la embarcación solicitó fondear. Y cuando solicitó fondear a través de los radios que solicita el capital, se da la autorización del fondeadero, es un área libre. El buque Caballo Maya es de origen panameño. Tiene 141 metros de eslora y 28 metros de manga. Su peso es de más de 12 toneladas. Una vez que pida su ingreso al recinto portuario de Veracruz, se conocerán más detalles en torno a su situación legal. Con imágenes de Julio Ramón Martín Ramírez, más noticias.